Mega evento y producciones para todo Santiago, tenemos todo lo necesario para su evento. Buffet, cumpleaños temáticos, matrimonios o bautizos, contamos con servicio de garzones profesionales, disponemos de carros de comida, juegos inflables y electrónicos, animación, show de magia, máquinas de algodón y de cabritas, mantelería, iluminación y candy bar. Visítenos, estaremos encantados de atenderlo.